Con las manos se han esculpido cuerpos, se han pintado cielos y se han compuesto melodías. Las manos sienten, las manos tocan, las manos miran. Las manos, para mí, son la vista, porque yo soy descapacitado y al tocar algo puedo, mis manos al tacto, yo puedo recibir una información que me transmite algo para saber lo que es. Una de las estudiantes del Centro de Recursos se presentó con una inquietud diciéndonos que había ido a un museo en el cual no le habían permitido tocar ninguna de las obras. Fuimos al museo a ver un conjunto de obras, nunca los pudimos tocar porque no se nos dejó, no estaba permitido, según ellos, por los autores. Entonces se sintió muy apenada y afligida por ese momento y se lo transmitió a Bea. Me dijo, bueno, ¿por qué no llevarlo al Centro de Recursos? ¿Por qué no hacer nuestras propias obras y generar una exposición recreada justamente para personas ciegas y con baja visión? Se adaptó los cuadros de nuestro pintor uruguayo, Joaquín Torre García. Joaquín Torre García representa un arte constructivista donde predominan las líneas y fue eso lo que nos interesó, trabajar a través de la línea de manera que las personas al tocar pudieran interpretar y resignificar la obra del artista. Estábamos primero en este liceo y en clase de dibujo Matías nos invitó a todos los de la clase a venir a participar. Tampoco es que haya algo así raro de que, ay, mirá, es ciego, no. Lo tratamos como otra persona más. Tanto profesores como estudiantes fuimos conociendo las herramientas para poder elaborar lo que después se iba a imprimir en la impresora 3D. Redibujando mediante líneas y extrusiones del material siempre digital. Luego lo que hicimos fue imprimirlo en bases de 20x20 y por último realizamos la etapa de texturización. Cada parte de la obra con su textura y color correspondiente. Me pareció algo genial porque describe los colores a través de texturas. Lo que aporta esta muestra es una apertura hacia uno mentalmente y hacia la sociedad. Cuando se descubre lo que sabe esa persona ahí es cuando es algo maravilloso. Una obra de arte para mí es algo que se diseña para compartirlo. Supera todo tipo de sensaciones, nos da la libertad de poder expresarnos. El mundo de una persona ciega no es más simple por el hecho de no percibir color. Porque percibís otras cosas, de hecho le prestás más atención a otras cosas. El arte es un derecho humano para mí porque es algo muy importante que tenemos guardado en cada persona. Toda la construcción histórica de la persona ciega no puede hacer ni acceder al arte. El hecho de no tener un sentido no limita todo el resto, para nada. Podría decir que cualquier cosa hecha para el disfrute y la experimentación de alguien puede ser arte. Y todos deberíamos tener derecho a poder experimentarlo.